Bueno, Agustín, contanos acerca de las ventajas que les da a los costeros tener cada vez más cerca la presencia de una agencia oficial Citroën. Hoy por hoy tener un concesionario oficial Citroën dentro de un radio muy cercano beneficia básicamente al cliente porque tiene la posibilidad de tener un repuesto original en caso de ser postventa tiene la posibilidad de poder comprar un vehículo directamente de fábrica a pocos kilómetros de donde está viviendo con la posibilidad de tener todo el mercado disponible el mercado de usados, el mercado de planes de ahorro directos de fábrica y el mercado de cero kilómetro. Nosotros hoy contamos con una gama muy amplia con vehículos C3, C3 Picasso y C3 Aircross. Estos vehículos son vehículos provenientes de Brasil con lo cual nosotros estamos muy bien estoqueados además de eso contamos con toda la línea de vehículos procedentes de Argentina que puede ser Berlingo, Berlingo Mixto, la Berlingo XTR, la nueva Multispace y también contamos con el C4 Launch en sus tres versiones. Son vehículos de última generación con lo último en materia de diseño sin tener en cuenta todo lo que es DS. Básicamente hoy está ingresando al mercado argentino el DS3 el DS3 en la versión South Chic en un precio que es absolutamente promocionado y que se puede trabajar con una pequeña reserva en transcurso de 30, 40 días aproximadamente ya tenemos la unidad en el concesionario. Sabemos que constantemente están haciendo cursos por lo cual garantizamos además de repuestos legítimos una mano de obra que no tiene intermediarios en cuanto a tener la versión oficial de la solución que necesita el vehículo de cada uno. Sí, para esto se necesita mucha capacitación realmente. VIXUR está enviando permanentemente gente a capacitarse a Buenos Aires además de todas las capacitaciones que se hacen por intermedio de internet que es lo que se recibe prácticamente semanalmente. Hay una inversión muy importante que ha hecho VIXUR para poder tener este concesionario en marcha. Es un concesionario que cuenta absolutamente con todo en lo que es postventa. El área de postventa está dotado de lo último en tecnología que se maneja, por ejemplo, en Francia. Está totalmente estandarizado para que pueda ser ejecutado en un vehículo DS4 hablando en lo que es materia de tecnología o bien en un C3 o en una Berlingo. Hoy se puede trabajar sin turno prácticamente. Tenemos muchos clientes que pasan por la ruta, de repente ven que están cerca de los kilómetros, ingresan y hacen el chequeo. O bien con un trabajo programado para trabajos un poco más desarrollados, que llevan más tiempo y que llevan mucho más control. Y bueno, esto es un poco todo el servicio que puede llegar a tener la gente de la costa para poder abastecer a su Citroën. Lo mismo el que tiene el Citroën usado, que de repente cree que ya no tiene repuestos, que ya no tiene servicio. Nosotros estamos trabajando con autos que superan los 10 años de antigüedad. Por lo tanto, siempre uno que tiene un Citroën se puede acercar al concesionario que la solución la va a tener porque está el personal y están las herramientas para poder desarrollar eso. Además de todo eso, le contamos a la gente que en breve seguramente representantes de VIXUR van a estar en el partido de la costa también, con lo cual se hace mucho más cercana la posibilidad de hacer suyos cualquier unidad de la línea. Pero por otro lado, ¿pueden requerir de un vendedor directamente vía telefónica o vía internet? Sí, vía telefónica nos pueden llamar, comunicarse con nosotros desde el 02254-515939 o por mensaje de texto al 02254-1541-8468. Se comunican, nos mandan un mensaje de texto. Nosotros enviamos un tasador en el caso de que tengan un usado. Por otro lado, enviamos a un responsable de ventas para que se puedan comunicar y que los puedan asesorar correctamente. Y todo aquel que pueda venir a tomar un café, a charlar, a asesorarse, a hablar de autos, bueno, acá los esperamos. Citroën con qué antigüedad y VIXUR con cuántos años. Citroën está en la Argentina desde la década del 80 y está trabajando fuertemente en el mercado con cierta discontinuidad y VIXUR está trabajando desde el año 93 en la zona donde ya tiene vasta experiencia y muchos de los clientes que trabajan desde Villa Gesell hasta San Clemente han comprado y ya reiteradas veces. Así que contamos con una cartera de clientes muy amplia.